Ella fue para mí, mi primera ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Yo nunca comprendí, el porqué su traición, si la amaba en verdad, de mil modos, y del brazo de la miré, caminaba en verdad muy feliz. Y una nube de venidos y recuerdos me hizo llorar. Yo no puedo hacer de su error, ese hombre la abandonó, lo quisiera tener frente a frente y decirle. Te felicito por hacerla sufrir con tus besos, ella solo merece desprecio, jugando con mi corazón. Te felicito, pues por ella por poco y me mata, por las noches al ver si me planta, como un loco lloré por su amor. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Y una nube de venidos y recuerdos me hizo llorar. Y por cuentas será de su error, ese hombre la abandonó, lo quisiera tener frente a frente y decirle. Cuando todos cantando, Mihri ZA. Te felicito. Te felicito. Y una nube de venidos. Ahora no crees que me Pvt. Y una nube de venido. ¡Horale! ¡Te bendecimos! Para todos los románticos esta canción